...en este salón, cuando están hablando de los temas climáticos de Valencia... ...Valencia, que sabe por ahí, pero Valencia, que realmente para nosotros... ...es una negociación, así que ya nos explica mucho este año... ...hemos empezado con la negociación de nuestra marca en enero, con más de 4.000 invitados... ...de 100 países en enero, enero, enero... ...hoy, damos la negociación de nuestros propios autos... ...con este torneo que vendremos en el campo.